bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el de calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se le olvide de su comentario ha ido bajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy trabajando sobre el cacho y mi gente esto es algo que yo en realidad con eso de que de los productores de las de la suma de dinero que pidieron sobre los daños y perjuicios y perjuicios yo me burlo en un sentido de que esa gente creen que están en eeuu porque ellos piden dólares no hablan de que de peso no 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 por ahí vi que ellos pidieron entre los 3 30 30 millones 20 millones de dólares pidieron para los tres para repartirse que está entre daimon la mafia y el otro productor también que son una gente que quieren quieren como buscar hacia la mala con tecachi en realidad pero no piensan antes de hablar o antes de decir algo porque como usted se pone a decir no que queremos 10 millones de garantía o que queremos 10 millones por por lo daño pero en di con 10 millones ustedes van al darío es más hasta una clínica privada y usted no van a no van a matar más de 200 mil pesos y porque quieren abusar y que 10 millones pero te caché mejor prefiero hacer su cárcel en realidad que yo lo estoy viendo a un producto la yanda está cojo queriendo y que no que yo ando cojo a por también te tienen un pie ahora si fue supuestamente en la cara y ahora mi gente por ahí vi que según el ministerio público según ellos supuestamente para que no digan que yo afirmé después de que tecachi y su manada hicieran lo que hicieron con los productores tecachi preguntaba a sus cómplices si le daban para abajo a los productores que si le quitaban que si lo mandaban a hablar con dios dice aquí el según la solicitud de medida de cohesión el ministerio público depositó en contra del artista tecachi este y otras tres personas ejecutar un acto de barbarie y supuestamente tortura en perjuicio de los productores de la vega que los acusan de acuerdo al documento tras propinarle una golpiza a las víctimas el rapero sacó su celular grabó el momento diciendo mira lo que le hice a tu gente y luego preguntaba a sus cómplices que si lo que si los productores que si los mandaba con dios y salía de ellos para no decir la palabra que está muy picante tecachi el error de él que no no él no está bien por ningún lado en realidad porque está mal todo lo que hizo por el error más grande fue grabarlo a los productores y mandar el vídeo a daimon la mafia de que mira lo que tengo mira lo que le dice a la gente tuya tú me entiendes se fue el error más grande que él pudo cometer en realidad que yo lo digo tecachi usted debió usted debió antes de de hacer eso pensar bien lo que usted estaba haciendo porque ahora te están pidiendo que es otra cosa miren aquí que yo le voy a decir algo el ministerio público solicitó o solicita 18 meses de prisión contra medidas de cohesión de tecachi 18 meses quiere decir que es un año y seis meses un año y medio ya ustedes saben el ministerio público depositó este marta la solicitud de medidas de cohesión en contra del artista urbano tecachi acusado de agredir para los productores en la vega en este sentido el órgano acusador pide que se le sea impuesta como medida cautelar 18 meses de prisión preventiva el rapero estadounidense de origen mexicano pero yo siento como que le están poniendo de más pónganlo un año pónganlo en seis meses mira la mamilla le pusieron un mes mira honguito le pusieron tres meses y fue peor lo de honguito y le pusieron tres meses pero como este cachis que el poder yo te digo a ti república dominicana se ha vuelto en un en un ame reír de los otros países y que porque era esa mano dura se está haciendo un asme reír es eso lo que está así lo que está pasando aquí pero no quieren cantarle un año y seis meses a tecachi 69 pero vamos a ver un vídeo de esta joven el cual relata algo muy 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 contundente sobre tecachi y yailin vamos a escuchar lo que dice esta joven miren ahí entonces ahora también filtran un vídeo de yailin cuando estaba en el estudio que lo grabaron intencionalmente y se nota en el vídeo que lo grabaron sin que ella se diera cuenta y sin su consentimiento subieron ese corto del vídeo a mí hay algo que me dice que aquí hay algo más mi instinto de chisme mi instinto como de detective me dice que pollinita puede ser que sea verdad lo que andan diciendo en un vídeo de tiktok que tiene que ver con tú este cambalache y le montaron un 8 a tequiqui mira no hay quien me lo quite ya y lo acredito y nadie me saca de ahí que eso fue un 8 y que todo el mundo cogió su cuarto la involucra por eso que yo no creo en amigos por eso que yo no tengo amigos por eso que la gente me dice a mi dorada pero tú siempre andas sola tú no se coro con mujeres no se coro con nadie no hay amigo a nadie pájaro cualquiera se vende no hay quien me saque a mí de la cabeza que eso viene por ahí eso es riña vieja que tienen estos tigres pollinita y tequiqui y para mí con los vídeos que estoy viendo este y todo sacando el cuento y calculando y con los vídeos que están subiendo ahora que estaba ya el link en el estudio y hay un vídeo y están grabando de lado eso fue todo planeado y mira tú sabes que lo que pasa que no hay una cosa más grande que la justicia divina y tal vez al mundo le podemos mentir pero a dios no se le escapa nadie que asco que asco y pidiendo 20 millones ahora es en serio que asco de verdad dominicana es un país muy dominicana perdón es un país muy hermoso muy bonito cualquiera para vacacionar es todo pero cuando usted vaya para el red tenga cuidado cuídese 20 ojo vea que se lo digo que triste la realidad pipo yo quedé mala eso supuestamente ahora de que un 8 de que eso sea fue pollinita que lo mandó a hacer y si así déjame decirte que nosotros dominicanos también cuando vemos usted sabe que pues la plata baila el mono verdad ya de ahí para allá no tengo más que decirle oremosle a dios que eso sea por ahí porque mira yo no quisiera saber ni la que se va al mar si eso fue verdad mandado a hacer pollinita según dicen solamente estoy opinando por si acaso y si me van a demandar por favor mantenme a buscar un vuelo y todo porque yo no tengo ni para pagar vuelo en mi casa no hay ni agua lo único que hay hielo en la nevera bye ya ustedes escucharon lo que dice ella y pero con lo que ella dice quiere decir entonces que vendieron a tecachi con lo que ella dice que eso estaba montado que vendieron a tecachi supuestamente ella tú entiendes pero quiere adiós y no sea así porque ya eso está en manos del ministerio público y esa gente hacen unas investigaciones muy 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 profundas que la revisión de teléfono que esto con lo otro y salió un vídeo que yo yo me quedé sorprendido donde ya el lina firma ella misma de que ha sido todo el tiempo se puede decir maltrato físico verbalmente y de todas formas con el vídeo que yo le voy a poner aquí a ustedes para que ustedes mismos deduzcan de ahí para allá vamos a escuchar lo que ya el lín dice en un estudio que fue grabada sin su consentimiento ustedes van a escuchar vamos a escuchar ahí miren ahí escuchen bien lo que dice ya el link pégase el teléfono de los oídos y si están escuchando desde la televisión súbanlo a todas escuchen eso yo no estaba allá por eso había aquella amiga mi amiga fue a buscarme y ella es una amiga tú vas a ir adelante y ya no se va pues yo me levanté de camino de mi cita mía y me fui y apareció aquí normal me dormí 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 ya ustedes saben mi gente entonces con eso que ya el índice ahí se afirma de todo lo que la gente decía de que ya el link que que había sido agredida y todo eso tú entiendes pero ya salió el mito y por eso yo digo las figuras famosas tienen que tener en cuenta en su entorno porque ahí supuestamente por lo que se ve era gente de confianza y mira cómo la grabaron sin su consentimiento y lamentablemente la subieron para todas las redes tienen que tener cuenta en eso vamos a escuchar un poco de la gente hablando ahí sobre en defensa de tecachi donde la gente por por 100 dólares por 50 dólares se ridiculizan totalmente y por eso que yo digo que este país todo el tiempo va a ser una chelcha porque la gente por diparatico no que tecachi que esto pero en vez de apoyaremos la mafia porque los afectados aunque están abusando del poder de que 10 millones de dólares y donde por usted en un cambio ni ni 5 millones de dólares y quieren coger 10 y yo hasta ver que esto es una chelcha este país en realidad nuestro país está perdido hoy es como dice tecachi aquí no hay justicia aquí no hay ley en realidad pero no mi gente para que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete no fue así como fue como ser buen día ¡Que lo suelten, que lo suelten!